Saludos los bloqueros de la tinta y bienvenidos una vez más. Yo soy Bo y hoy vengo a darnos una review sobre las cuatro máquinas rotativas estilo pen que podríais utilizar para iniciaros en el mundo del tatuaje. Vamos a por ello. Gracias al equipo de Akira Body Arts que nos han prestado este material hemos podido testear y probar un poquito las cuatro máquinas como rinden tanto en línea, relleno y sombra. Primeramente os voy a hablar de esta. Es una marca de origen chino que es la GT5 Pen. La GT5 Pen le van en todos los cartuchos de Cheyenne, Elite, T-Edge y EZ. Trabaja en 4,5 hasta 12 voltios y el fabricante especifica que no pasemos nunca de los 12 voltios. Es una máquina que rinde bastante bien, el golpeo es suave y pesa unos 116 gramos con lo cual es algo muy muy pequeñito. A la hora de ajustar el recorrido sí puedo decir que el giro es bastante suave no está como otras muy encasquillado y no cuesta hacer nada el giro aunque no es demasiado preciso el giro. La verdad que tenemos que moverlo un poquito más allá o un poquito más acá para poder sacar bien la aguja. No está mal como máquina para iniciarnos y además estamos buscando una máquina rotativa de estilo Pen y normalmente la encontraremos por unos 150 euros. La segunda máquina de la que os quería hablar es la ETE 2 estilo Pen. Esta máquina tiene unas prestaciones también buenas. Lo único que a mí no me gusta mucho es que, aunque es también de origen chino y es una marca que está intentando mejorar, la presentación a diferencia de esta es bastante más cutre. La GT5 por ejemplo trae la máquina, una bolsa de puntas, cartuchos de muestra, el cable RCA. Elite también trae algunos cartuchos de muestra, tres para ser exactos y el cable RCA. La caja no sé qué hacen con ella ni tampoco el baño que le den a la máquina porque quedan como marcas. O sea, realmente el equipo de Akira Goldy Arts me dice que siempre que las reciben las tienen que limpiar porque parece que están como con marcas de dedos y yo creo que a lo mejor es el material. También el ajuste para la punta este sí que es duro, 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 con lo cual cuando estás tatuando cuesta bastante. Tienes que darle bastante caña al tema del ajuste para poder luego tenerlo suave y ajustarlo de forma cómoda y segura. Trabaja normalmente de 5 a 10 voltios con 120 gramos, es también muy ligera y el agarre es muy cómodo. El grip la verdad que me ha gustado bastante porque es gruesito y entonces se siente bien en la mano. Trabaja con un cable incorporado Jack de 5,5 milímetros y el motor que utiliza es un motor DC, que es un motor más preciso y bastante más potente que su antecesora, la Elite 1. Normalmente esta máquina ya subimos un pendaño más, tanto para los iniciados como ya para los profesionales, y la podemos encontrar por unos 240 euros. La tercera sería de la marca EZ, igual que los capuchos, es esta de aquí, la plateada. Está bastante cuqui, el ajuste para la punta es súper suave y milimétrico, a mí es de los que más me ha gustado, el agarre también está guay y el acabado es resistente, es robusto. El material aquí ya pesa un poquito más, tampoco demasiado, pero sí un poquito más y se nota que el material es muy consistente. Pesa 122 gramos, trabaja normalmente de 7 a 12 voltios y también tiene un motor DC de precisión. Trabaja también con un cable jack de 5,5 milímetros. A mí no me llega a gustar este tipo de cables porque, aunque te los incluyen, la marca realmente te limita un poco en utilizar varias máquinas ya que no tienen un cable universal como pueda dar juego un clipcore o una RCA. Y en la caja se incluye la máquina, las llaves de ajuste, algunas piezas para recambio y el cable. Bueno, aquí ya el tema es que subimos bastante la calidad, pero ya regalos los justos. La podréis encontrar con unos 250 euros, es bastante recomendable. Y por último tenemos aquí de la marca Cuadrón, la Equaliser y la llamada Proton. La Proton Pen, que es la que veis aquí. Está muy bien, a mí me ha gustado mucho el detalle de que tiene aquí unas piezas en azul que cuando la máquina está funcionando se ilumina. Tiene luces LED, con lo cual te indica si se ilumina o no. Luego también el ajuste de la punta es bastante rígido, pero a la vez es suave. Entonces se nota que es muy preciso a la hora de sacar o de meter más el recorrido de la aguja. El acabado es bastante bonito, no deja marcas de los dedos y sobre todo es bastante ligera para la calidad que da y el rendimiento. Eso sí, es más pesada que las demás. Pesa 130 gramos. Tampoco es un salto muy grande, pero tenéis que tenerlo en cuenta si lo que estáis buscando es mucha ligereza en una pena. Trabaja de 5 a 12 voltios y está fabricada por Cuadrón, que ya sabemos todos que es una marca que es muy conocida, que trabaja también con agujas y es una marca que da confianza. Cuadrón a la hora de fabricarla ha pensado sobre todo en eso, en la facilidad y en la rapidez para limpiarla, para manejar con ella y sobre todo para que sea cómoda y te dé todo el rendimiento que buscas sin ningún tipo de complicación. Esta ya sería un salto a lo profesional y la podréis encontrar por unos 300 euros. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre mi experiencia personal con cada una de ellas. No me voy a hablar por las ramas ni con rodeos, tampoco voy a adorar la píldora a nadie, así que os voy a comentar un poco con cuáles me quedaría. En lo que se refiere a acabado, material utilizado, la facilidad con que podemos cambiar el recorrido de la aguja. Me quedaría con la Proton, después con la Z, luego con la GT5 y por último con la Elite, que es la más dura en ese sentido. En cuanto a trabajo de línea, por ejemplo, os puedo comentar que las cuatro trabajan bien. Si es verdad que algunas necesitan bastante más voltaje que otras para rendir bien y para no engancharse en la piel, como sucede cuando este tipo de rotativas no sabemos manejarlas, pero las cuatro trazan bien y hacen líneas que están compactas y que son firmes. Si es verdad que a la hora de delinear, a mí me ha gustado mucho tanto la EZ, porque su peso nos ayuda mucho a la hora de trazar, como la Proton, porque directamente la aguja traza sola y realmente no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo. A la hora de hablar de estas dos, Elite, por el cuerpo grueso que es, también se delinea muy bien, y la GT5 es la única que a mi gusto aún le falta por mejorar un poquito, que incluso subiendo el voltaje un poco por encima de lo que normalmente haríamos con estas máquinas en línea, le queda ahí, le falta un poco de fuerza. Ya sabéis que las máquinas rotativas, aunque subamos el voltaje, a diferencia de las de bobina, no aumenta la fuerza de golpeo, solo sube o disminuye la velocidad, pero en este caso a la GT5 le falta un pelín de fuerza. A la hora de rellenar y de sombrear, más o menos la categoría seguiría siendo la misma. La Proton y EZ, siguiendo la de cerca, se llevarían el premio, ya que hacen un sombreado muy uniforme y un relleno compacto, a la Proton no le hace falta subir apenas el voltaje para hacer un relleno sin ningún esfuerzo, la EZ también se ha manejado muy bien, ninguna de las dos se recalienta, ninguna de las dos al cabo del tiempo empieza a perder fuerza como sucede con otras, y la verdad que han trabajado bien. En cuanto a Elite, diría que su peso o la forma del cuerpo ayuda mucho, el agarre ayuda muchísimo y se nota una comodidad bastante fácil de seguir durante mucho tiempo y sin ningún problema. Y la GT5 aquí, la verdad que también se ha comportado muy bien, al ser tan ligera no se nota nada y parece incluso que tenemos que hacer un poco de fuerza para sombrear porque tiene la sensación como que la aguja ni va a dar en la piel, por lo ligera que es. Sin embargo, no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo y también sombrear y rellenar con mucha facilidad. Luego, a la hora de comentar, pues, incidencias que podéis tener, devoluciones, fallos o cualquier cosa, yo diría que aquí sí tendríamos un poco más de problema con estas dos, con las de marca china, ya que tendríamos que mandarlas fuera y tardaría bastante. En definitiva y en conclusión, son cuatro rotativas de estilo PEN que están muy bien, sobre todo para los iniciados. De aquí diría que para los iniciados con muy poca experiencia, de la mitad para la izquierda, sí tenéis un presupuesto cortito. Es decir, Elite 2 y GT5. Mientras que si os podéis permitir y tenéis un presupuesto más elevado y queréis un rendimiento más alto y sobre todo no tener en un futuro que cambiar de máquina porque la máquina se os haya quedado pequeña al ritmo de trabajo que tenéis, os diría EZ y Proton. Dando una puntuación ya global, yo diría Proton, EZ, GT5 y Elite 2. Os aconsejo, según mis sensaciones personales, que no quiere decir que sean las más acertadas. Cada cual tenemos una forma de trabajar y únicamente esto es orientativo. Así que más o menos, estas serían mis recomendaciones. Echadle un ojo a las máquinas. Si podéis, probadlas en vuestro distribuidor para ver cuál sería la que mejor se ajusta a vuestro agarre, a vuestra forma de trabajar, las velocidades a las que trabajáis y lo cómodo que os sentís con el peso y demás. Hasta aquí el vídeo de hoy, dadle al like si os ha gustado, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!